¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada volátil, la que estamos viendo en este jueves. En la media sesión todos los mercados están en positivo. Eso sí, veíamos cómo arrancaba la mañana, toda ella en negativo hasta ahora. Como digo, todo subiendo y con la atención fijada sobre todo en dos puntos. El primero de ellos, Grecia, allí el gobierno de Papandreu, acaba de decir que el primer ministro no tiene intención de dimitir. Al contrario, que quiere seguir al frente del Ejecutivo. Eso sí, tendremos que ver mañana lo que ocurre en esa moción de confianza a la que se ha sometido en el Parlamento y donde no tiene todas las probabilidades de ganar. El segundo foco de atención lo tenemos que poner en Frankfurt. Allí tenemos reunión del Banco Central Europeo con Mario Draghi a la cabeza. Primera cita de Draghi y en la que nos tendrá que decir dentro de un rato si quiere subir o no los tipos de interés. Como digo, todos los valores en positivo, el IBEX 35, el selectivo español está subiendo medio punto hasta los 8.623 enteros. En la parte alta de la tabla vemos a esta hora a Técnica Reunidas e Inditex que suman más de un 2,5%. Entre los valores que más ceden hasta ahora encontramos a ArcelorMittal que ha ganado un 22% más en los primeros nueve meses del año y que cae un 60% y también a Amadeus que cierra un 0,91% tras romper con Islas Airways. En el resto de las bolsas europeas, como digo, subidas en cabeza del DAX alemán con más de punto y medio porcentual.